distro española distro independiente y distro sin system de de que estamos hablando así sí sí ya lo había puesto yo ya había mandado la captura estoy hablando concretamente de void linux void linux la verdad que me he decidido probarla primero porque durante ya varios meses me vienen poniendo en los comentarios que pruebe void linux que es una gran distro y últimamente en un grupo de telegram un usuario subió una captura creo que era carles en su canal de telegram de windows a linux sube una captura de void linux con genome y la verdad cuando vi ese rendimiento dije bueno vamos hay que probarla definitivamente hay que probarla así que la he instalado pero no solamente la voy a probar en máquinas virtual sino que lo que hice fue instalarla en mi ordenador portátil de producción y ahora le voy a contar después de la intro los pros los contras las cosas buenas y las cosas malas y le voy a contar al final qué es lo que voy a hacer si me voy a quedar en void o si vuelvo a mis otros sistemas operativos de siempre mi nombre es francisco galasso y esto es la garza resistente hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo episodio del canal de aquí de la garza y bueno les quiero contar un poquito cuáles son estas en las sensaciones que tengo de usar este void llevo 5 o 7 días usándola y bueno les quiero comentar un poquito les quiero mostrar un poquito también el sistema número uno a ver para ir rápido como les decía voy no está basada en ninguna otra distro void linux es absolutamente independiente un desarrollo independiente o sea un aporte nuevo un aporte fresco sí que tenemos al mundo o a todo el ecosistema de género linux otra característica de void linux es que no utiliza systemd utiliza funins run it es otro sistema de gestión de servicios al inicio muy muy eficiente y si bien su forma de manejo es digamos totalmente distinta a systemd no es complicada una vez que uno ya digamos le va agarrando la mano claramente no es algo para principiantes y porque por ejemplo requiere desde la consola básicamente lo que hay que hacer es un enlace simbólico a un directorio entonces uno hace un enlace simbólico del servicio que quiera activar al enlace dentro del directorio raíz barra y donde están los servicios de run it no no es nada complicado pero bueno si requiere manejar la consola un poquito como para hacer ese enlace simbólico y la otra gran característica o aporte de void linux es un sistema de gestión de paquetes xbps xbps la verdad es un sistema de gestión de paquetería por terminal no tiene aplicación gráfica y el por ejemplo el gestor de paquetes de genome uno lo puede instalar pero aclara aclara en la misma terminal aclara que es solamente funciona con flat packs es decir no conecta entre comillas con los repos de void es muy simple de usar a mi criterio tiene una sintaxis un poquito larga pero una vez que hacen una instalación o una búsqueda de paquetes o remueven un paquete después ustedes saben que la terminal recuerda lo último que pueden hacer es para no estar escribiendo es ir buscando el comando y cambiar el nombre del paquete yo hice toda la instalación con bueno obviamente con xbps y bueno un detalle a mencionar que los repositorios de xbps de void linux por ahí no son tan extensos tan digamos completos como pueden ser los de debian los de ubuntu los de opensuse entonces si ustedes vienen de otro sistema se van a encontrar que por ahí algún que otro programa no está ejemplo creator que es un programita para generar códigos qr yo lo uso de vez en cuando no lo encontré no está en los repositorios de void linux aún cuando también se puede agregar un repositorio tipo non free por decirlo así que se agrega a void pero lo mismo tampoco está el programita entonces siempre para en void linux van a necesitar tirar o de flat packs o de app images en algún momento y ya les voy a mostrar estuve casi a punto de instalar distro box para poder instalar un archivo de un programa que yo sí uso en forma cotidiana este pero descubrí una herramienta genial pero genial yo no sabía que existía y la verdad que me simplificó la vida y creo que para mí fue la solución es decir esa herramienta para mí a mí me resolvió dos programas que yo utilizo que utilizo digamos cotidianamente en un momento dije bueno o me voy de linux de void linux o lo hago a través de distro box y no fue necesario ninguna de las dos cosas que encontré este programita así que una cosita también importante antes de mostrarle pantalla es el tema de la instalación no le podemos dar la instalación en este momento porque ya el sistema está instalado quizás en otro vídeo haré una digamos una revisión de cómo es la instalación en sí ya lo haré con una máquina virtual pero este si les quiero comentar algo void linux no es para principiantes void linux no es para principiantes y si se animan a instalarlo háganlo siempre tranquilos con otros dispositivos donde puedan acceder a ver un tutorial a seguir instrucciones hoy y también la página del proyecto que tiene todo muy bien explicado si en inglés pero se entiende yo me mandé una macana y lo hice simplemente porque estaba muy cansado con la cabeza muy cansada y no podía dormir y dije bueno bien que hago para para matar el tiempo me instaló void y en la instalación no me di cuenta bueno pise digamos toda la información de arranque de bunsen labs entonces básicamente me quedó inaccesible el sistema y demás nada grave porque yo tengo todo va capeado todos los archivos de configuración los tengo va capeados así que no pasa nada no lo mejor la tengo en una partición aparte así que no me no me preocupa pero digo bueno esto por ahí hacerlo así medio esté cansado sin nada que digamos sin poder prestarle o estar concentrado en lo que estoy haciendo y me pasó eso después pasar a ustedes y qué pasa si tienen la home si la home no está separada de la raíz por ahí sí pueden encontrarse que no van a poder acceder a los documentos y demás nada grave nada grave pero si no es la instalación sencilla de linux mint de debian de no es este calamares así que ojo con eso porque esto por texto muy parecida no digo la de arch porque la de arch es desde por consola y ésta tiene como una entre comillas una pequeña interfaz más parecida a la de la de slackware les comento un poquito qué me pasó en la post instalación primero hay que mencionar lo siguiente void linux en su página principal ofrece dos versiones para descargar estaba viendo leyendo en foros y demás que antes ofrecía muchas más imágenes hizo con otros escritorios cinnamon kd genomes etcétera actualmente tenemos una versión en vivo con el escritorio xfc y tenemos una versión base yo como quería probar la distro antes de instalar la me bajé la versión con xfc y al momento de instalar me instaló ese escritorio no me salió en la opción ahora al menos yo no la descubrí la opción de instalar otro escritorio diferente no me hice mucho problema después de instalar xfc lo que hice fue instalar genome aparte quería probar la ligereza que había visto en esas imágenes en los grupos de telegram y instale genome y después elimine xfc ahí me encontré con un pequeño llamémoslo problemitas sí un problema que me encontré fue con el touchpad del ordenador concretamente a ver evidentemente xfc utiliza sinaptic porque me lo dejó instalado el controlador sinaptic y genome utiliza lib input digamos me costó un poquito detectar que era ese el problema tuve que eliminar sinaptic que también me generó algunos inconvenientes porque digamos xvps me decía que había una serie de dependencias bueno al final hay que eliminar sinaptic como sea para que el control del touchpad lo tenga lib input una vez que hice eso listo problema resuelto luego efectivamente bot linux hace una instalación súper ligera ligera en qué sentido instala los paquetes indispensables no instalan nada esté por demás el tema está que hay cosas que son necesarias por ejemplo después de instalar quise conectar un disco externo y no me lo reconocía no me lo reconocía el disco externo y eso era básicamente porque no estaba el paquete ntfs-3g instalado así que hay que instalar eso son detalles lo que pasa que una persona un usuario final quiere instalar el sistema y quiere que enchufar un disco externo y que el sistema lo reconozca acá la instalación es tan pero tan 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 ligera que no incluye esos paquetes por defecto y no hay que ir instalando los algo que también para un principiante un recién llegado a void la verdad que no está tan bueno saliendo de los puntos negativos que son esos vamos a los puntos positivos como les dije una instalación ligera no tenía más de 750 paquetes instalados súper 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 ligera y estamos hablando de genome un entorno pesado el uso de la ram miren para mostrarles el uso de la ram lo que hice fue hacer un pequeño vídeo que lo voy a poner ahora esté capturando la pantalla sin el obs de acuerdo miren y se van a sorprender bien amigos acá como verán el consumo recién 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 iniciado con genome desktop y con un montón de aplicaciones que bueno yo al ir instalando muchas se van cargando los servicios no hace run it al inicio pero sin embargo si se fijan tenemos 681 megas una verdadera locura como vieron una locura de rápido de cómo gestiona en la verdad el uso de los recursos del sistema una maravilla una maravilla una preciosura otra cosa que yo le presto mucha atención es cómo gestiona el tema de la temperatura porque con algunas distros he tenido es inconveniente en donde digamos va todo muy rápido muy ligero muy fluido pero el procesador está trabajando a full el ventilador está trabajando a full acá la verdad que es todo todo funciona pero el control de temperaturas funciona de forma maravillosa dicho esto vamos ahora sí a la pantalla y les muestro un poquito void linux con el escritorio genome bien acá estamos con genome genome 44 y una versión súper súper actual recuerden que dentro de unos días se hace lanza genome 45 que va a traer algunos cambios en la interfaz sobre todo y demás pero genome 44 esta es la última versión como verán ya le hice algunos cambios muy poquitos además genome 44 y esto ya es un abro un paréntesis no tiene nada que ver void con esto genome 44 es un entorno que no es muy amigable con lo que es las ultra personalización de hecho bajé varios temas y algunos no se aplican de forma correcta más que nada lo que tiene que ver con los bordes de la ventana no toma los los digamos los botones en vieron esas ventanas que tienen los botones integrados por ejemplo vamos a abrir la terminal la terminal tiene su propio borde de ventanas sí y el gestor de archivos como ven genome integra los los botones dentro de la aplicación digamos esta famosa le va abdua y está o la librería que se llama si no me acuerdo bien cómo y bueno a la hora de cambiar un tema el tema se aplica perfectamente pero los botones siguen quedando por ejemplo lo como un genome paul back unos botones raros ni siquiera son los de agua y está digamos queda con un no importa qué tema usen no le cambia los botones espero que eso lo resuelvan en la versión 45 pero repito esto no tiene nada que ver con void qué es lo que le hice a este a mi genome y bueno cambiarle el wallpaper si cambié el wallpaper y instale la versión e instale acá la extensión dash to dock para ponerlo algo a lo unity aquí en el borde izquierdo y después le agregué otras dos extensiones que son la de la información del sistema que es esto que ven acá arriba es muy completa como verán miren todo lo que tiene y la este pequeño como applet de manejo de dispositivos extraíbles nada más eso fue todo 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 lo que le hice este y aún agregando esas extensiones como habrán visto el sistema se comporta súper súper rápido súper ligero bien les muestro la información del sistema y como verán estoy en x 11 no estoy en wayland ya saben que yo a wayland no voy a ir hasta que esté recontra súper pulido cosa que todavía creo que le falta así que me quedo en el viejo conocido en el viejo estable y fiable de x 11 miren mostrar más cosas de void no se puede excepto esto que le voy a mostrar ahora porque como les dije es una distribución que se encarga de mantenerlo todo muy simple en ese aspecto si el de hecho no trae wallpapers propios trae los wallpapers de genome si instalan kd traerá los wallpapers de kd pero no tiene wallpapers con el branding de void de la marca digamos entre comillas así que mucho de ese tipo de cosas no les puedo mostrar pero sí es importante que les muestre el tema de la gestión de paquetería porque como les vuelvo a repetir void no tiene un gestor de paquetes gráficos no tiene para instalar un programa lo que hay que hacer es usar el comando xvps install y el nombre del programa por ejemplo chromium y si yo aprieto enter a perdón hay que hacerlo como súper usuario sudo y ahí me dice que puedo instalar chromium en la versión 116 si le digo que sí lo instala así instale uno por uno todos los programas de acuerdo si lo que quiero hacer es buscar un programa en los repositorios utilizo esta sintaxis sudo xvps query con el modificador rs guión r mayúscula s y pongo el nombre del programa por ejemplo otra vez chromium y ahí me dice todo lo que encuentra que contiene esa sintaxis esa palabra está el navegador web chromium y también está el videojuego chromium bsu que creo que es este tipo un jueguito de arcade bien antiguo de navecitas este así que y también está el complemento para chromium de white divine de acuerdo es un plugin con lo cual este de esa manera buscamos un programa y si lo que queremos es desinstalar un programa lo que hacemos es cambiar y poner xvps guión remove y el nombre del programa y miren si ustedes buscan hacen una búsqueda los repositorios de genomes software para tener un gestor de paquetes gráfico miren lo que figura acá se puede instalar pero dice flat pack only o sea solamente funciona con flat packs hay muchos programas que van a tener que tirar de flat pack para poder instalarlo sobre todo si son programas privativos pero eso no es un tema de void es un tema de cualquier distro por ejemplo si quieren instalar spotify van a tener que tirar de flat pack flat pack images o snaps o lo que ustedes quieran pero si van a tener que hacer uso de ese tipo de plataformas no no lo van a encontrar en los repositorios en mi caso yo por flat pack utilizo un par de programas privativos también tengo dos app images que también vienen en ese formato después todo el resto lo instaló por repositorio por repositorio pero me encontré con un problema y eso sí les quería comentar porque por ahí les puede pasar a ustedes hay dos programas que yo utilizo y que está buenísimo porque tiene soporte para genu linux uno de esos programas vamos a entrar a la página es el programita de escritorio la plataforma del exchange de criptomonedas binance si ustedes se fijan aquí dice más opciones de descarga tiene la aplicación móvil y tiene aplicaciones de escritorio para windows para mac os y para linux lo cual siempre yo agradezco cuando nos tienen en cuenta esta forma pero cuál es el tema que la el formato es de para distribuciones basadas en debian y rpm para las distros basadas en el rpm como puede ser fedora open sus etcétera no tiene para voy linux no tiene no tiene y yo esto lo uso entonces como hago me tengo que volver a debian ubuntu a linux mint no voy a poder usar este void y dije bueno que hago tengo una opción que fue la primera que se me ocurrió de decir bueno voy con distro box y me armó un digamos una cajita para dentro de esa de esa cajita de debian poder instalar el deb de vainas que hago y buscando encontré esto que es una maravilla se llama x deb x deb es un programita para convertir los paquetes de debian a xbps si acá en la página de github del desarrollador toluster toluster no sé si lo estoy pronunciando muy bien a quien le agradezco desde ya le mando un abrazo nos da todo muy clarito está en inglés pero se puede entender nos da todas las instrucciones para para instalar x deb es muy simple y el uso de x deb también es muy simple entonces qué es lo que hice con x deb miren si yo voy a mi carpeta personal muestro los archivos ocultos me voy a local share y voy a applications esto es una cuestión personal mía yo los guardo ahí ustedes lo pueden guardar donde quieran yo acá tengo dos carpetas una de app images y otra de x debes en esta carpeta que yo he creado de x debes pongo los ejecutables digamos los binarios de atomic y de vainas que están acá de acuerdo entonces dentro de este directorio lo que hago es abrir la consola y aquí adentro vamos con el siguiente comando que les voy a mostrar vamos a ver cómo convertir estos archivos que son punto de en archivos que se puedan instalar con el gestor xbps miren esto es el comando que tienen que ejecutar x deb espacio guión medio s mayúscula de espacio y el archivo bien una vez que le dan a enter y comienza a crear en la carpeta se van van a aparecer estos cuatro directorios acá el importante es el que dice bin pk gs bin son los paquetes binarios o sea que aquí dentro está el digamos los archivos ya convertido con extensión xbps y después lo que hacen es instalar como cualquier programa así utilizan este comando que están viendo en pantalla xbps guión medio install espacio guión r de recursivo y ponen bin packages la carpeta el directorio y el archivo y listo y listo y listo y una vez que hicieron eso les muestro pongo vainas y ahí está instalado nativo en forma nativa y ya puedo utilizar las aplicaciones que necesito y no encuentro en voz una cosita más que le quiero mostrar es esto miren bueno tienen el kernel 6.3 punto 13 un kernel super actual y observen lo siguiente yo de esta máquina ya está instalada ya tiene todo lo que necesito para trabajar y no es poca cosa instalo muchos paquetes muchos muchos paquetes y sin embargo miren tiene mil 193 paquetes instalados del repositorio figuran 27 flat packs no se asusten en realidad recuerden que flat packs instala el programa principal por decirlo de alguna manera y luego instala un montón de dependencias y entornos de ejecución y demás no son tantos en realidad los programas que tenga instalado por flat pack pero claro cada 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 programa de flat pack trae consigo un montón de dependencia pero miren de liviano que está esto si una instalación súper recontra limpia y eso me gusta así que bueno vamos con las conclusiones del vídeo y les cuento qué va a pasar con void y mi ordenador bueno amigos se estarán preguntando si me he quedado con void y la respuesta así de una ya es si me voy a quedar con void en mi portátil de producción así que vamos vamos a probarla vamos a seguir usándola me imagino lo que debe ser esto con un entorno con un gestor de ventanas tipo open box también me gusta tanto en algún momento cuando tenga tiempo un fin de semana vamos a ir con una instalación de voz linux con open box total customizado y si con genome que es un escritorio pesado imagínense lo que debe ser esto con con open box o sea una verdadera locura una maravilla igual yo me quedo a mí genome me encanta me gustan todos los entornos me gusta que me gusta que no me gusta sin amor me gusta xfc pero que no me la verdad que dan ganas de usarlo porque si ustedes encienden un portátil el portátil no no sobre calienta maneja muy bien la temperatura del ordenador tengo un consumo que no llega a 700 mega de memoria ram con el entorno supuestamente de los más pesados que hay este y todo funciona fluido todo funciona excelente sin sobresaltos la verdad que dan ganas de quedarse no yo así que yo creo que me voy a quedar así que les debo como les dije en algún momento la instalación ya se las voy a mostrar con una máquina virtual y por lo pronto la verdad que es una distro muy pero muy 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 recomendable la experiencia general que tuve hasta ahora es 10 de 10 ya excelente si recalco lo siguiente si son muy muy nuevos en el mundo de gnu linux pueden ir entrando al mar desde la orilla usando otras distros instalando debian desde con n cursos e ir este aprendiendo a usar más 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 la consola y después se largan con void sin ningún problema no es a ver no es difícil pero bueno si requiere tirar de terminal mucho más que otras distros que se puede hacer todo 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 de forma gráfica acá no acá hay que tirar de terminal un poco más que en el resto pero la verdad la distro es una belleza así que con esta conclusión me voy despidiendo este vídeo siempre agradeciéndole a todos los nuevos suscriptores agradeciéndole a los de siempre a los que siempre están una comunidad hermosa que se está generando alrededor del canal y bueno a todos a todos 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 les quiero mandar un fuerte y fuerte abrazo de corazón y nos vemos en el próximo episodio de la cabeza resistente chau